Tú no entiendes bien ¿Quién eres para mí? Tú no entiendes bien ¿Quién eres para mí? Tú y mis amigos Preguntándote ¿Qué hago aquí? Es que eres tú Yo creo que tú Me ves otra vez Yo creo que tú Me ves otra vez Estos ojos tristes Que te ven Te aman a ti Es que eres tú Bueno, el tiempo Podrá alcanzarnos Almas oxidadas Agrietándose Hasta vernos Otra vez No me importará Que vengan los días Bueno, no importará Que vengan los días Si vienen por ti Si vienen por ti Toma mi mano Somos tú y yo Porque eres tú Bueno, el tiempo Bueno, el tiempo Podrá Alcanzarnos Almas oxidadas Agrietándose Agrietándose Hasta vernos Porque Alcanzarnos 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 Tchau Y Alcanzanos Diz Alcanzarnos ¿Es que eres tú?